Yo no sabía que era casada, ella me mintió, porque también las mujeres mienten, no me digas que no, yo estoy viendo aquí a varias que vienen de novias y son casadas, el marido ahorita estaba con los niños en Chapultepec, comprando de su algodón, su todo, y mira, allá están. Yo no, el pobrecito marido anda ahí en chinga, hay que hacer, que los uniformes, yo voy a ir a ver a mi comadre, al rato regreso, yo voy contigo, vamos los niños y yo contigo, no, 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 porque mi comadre está enferma y no le pueden hacer ruido. A una de esas mujeres le compuse esta canción, y cuando yo me enteré que era casada, de puro pinche coraje, que me la tiro a la hija. Muy sacrificado. Para ti, carnal, pesito. Era mujer de muy buenos principios, y de mucha educación, dedicada a sus hijos, pero a su marido. Encerrada en su mundo, encerrada en su mundo, de mentira y de dolor, una tarde de agosto, al sol negro conoció. Un día, y una noche sin estrellas, en que ya salió a pasear, caminaba por las calles, en estado de piedad. En busca de un amigo, que entendiera su dolor De pronto saltó en su mente, y el pecito apareció Te amo, te extraño, no lo puedo evitar Te has perdido poco a poco a mi vida, para mí a un poco más Te amo, te extraño, no lo puedo olvidar Y aunque el mundo no lo quiera Con este garrote ella quiso estar Una noche sin estrellas, pero que ya sabe pasar Caminaba por las calles, en estado de piedad En busca de un amigo, que entendiera su dolor De pronto saltó en su mente, y el roquero apareció Te amo, te extraño, no lo puedo evitar Te has perdido poco a poco a mi vida, para mí a un poco más Te amo, te extraño, no lo puedo evitar Y aunque el mundo no lo quiera Yo contigo quiero estar Te amo, te extraño Te amo, te extraño Yo te amo y te extraño Un roquero para el pecito, carnal Cumplida la misión Un saludo para Ley Banda que acaba de llegar Johnny, Soledad Acústica también está ahí Gracias, Polmillo, por venir Gracias, Johnny Cabrones, se tardaron No quería yo tocar todavía, no mames Johnny, hasta los pinches Gracias Ahí hay más Canción dedicada para toda esa bola de chamacos, pendejos, millones, cagones Que se sienten sicarios Déjalo, fue al baño Que se sienten matones por escuchar al Commander Al Calibre 50 y a toda esa bola de ojetes Que a pesar de que son músicos, torcieron el camino Para tocar esa clase de mamadas Esta canción va dedicada para todos esos cabrones Y esto es el Analfa Fierro Ya la troca está parqueada Y la plebe está en alerta Con los radios encendidos Todo al cielo Ya los Júger distorsionan Una rola del Commander Pa' sentirme bien mafioso Y en el cielo Ya el idiota se prepara En la esquina de su barrio Pa' drogarse como imbécil Pobre güey No acabó ni la primaria Y sus jefes lo mantienen Y sus jefes lo mantienen Si no tiene pa' una piedra Una mona le cae bien Hoy se siente el Commander Y mañana es el secar Y mañana es el secar Y su pobre analfabeto Que no sabe pronunciar El domingo es el secar Y el domingo es el secar Y el secar Con su puto reggaetón Y también la arrolladora Le hace mierda el corazón Oh, es un borrego Es un pendejo No es de aquí Es de allá Oh, a tu santo mal verde O a sacuditas Siempre pides protección Oh, pide el esparo Para que algún día Se te quiten los chingón Oh, pide el esparo Pobre güey Déjalo hasta tu cuerpo Pone el chingón en tu gorra Pone el chingón en tu gorra Pone el chingón en tu gorra Hoy te sientes el maluma Y mañana el secar Y eres un pobre pendejo Que no sabe pronunciar El domingo es el farruco Con su puto reggaetón Y también la arrolladora Le hace mierda el corazón Oh, en su borrego Al alma fierro No eres de aquí Y eres de allá Oh, a tu santo mal verde O a tu flanquita Siempre pides protección Oh, pide el esparo Para que algún día Se te quiten los chingón Oh, pide el esparo 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 Quería verte, tan solo tu café, darte un beso, dormir contigo hasta que llegara el sol A bailar, carajo, pero mejor olvidarte, en mi suspiro, soy de mi vida, acompañado de rock and roll Yo quería verte, tan solo tocarte, darte un beso, dormir contigo hasta que llegara el sol Pero mejor olvidarte, en mi suspiro, soy de mi vida, acompañado de rock and roll Hoy te molesta, pa' todo mi vida, ya nada es igual Me pides que cambie, y motorreando, tú siempre estás Ya no te acuerdas, donde me viste, rock and roll Quería verte, tan solo tocarte, pero te voy a olvidar Yo quería verte, tan solo tocarte, darte un beso, dormir contigo hasta que llegara el sol Pero mejor olvidarte, pero mejor olvidarte, en mi suspiro, sé que mi vida, acompañado de rock and roll Yo quería verte, tan solo tocarte, yo quería verte, tan solo tocarte, darte un beso, dormir contigo hasta que llegara el sol Pero mejor olvidarte, en mi suspiro, en mi suspiro, seguir mi vida, acompañado de rock and roll Hoy te molesta, toda mi vida, ya nada es igual Me pides que cambie, y motorreando, tú siempre estás Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas, ya no te acuerdas, donde me viste, rock and roll Quería verte, tan solo tocarte, pero te voy a olvidar Yo quería verte, tan solo tocarte, darte un beso, dormir contigo hasta que llegara el sol Pero mejor olvidarte, en mi suspiro, en mi suspiro, seguir mi vida, acompañado de rock and roll Seguir mi vida, acompañado de rock and roll Seguir mi vida, acompañado de rock and roll Aplausos chingada, vale, me da un chingo de gusto que ya empiece a llegar la banda, acérquense cabrones Muchísimas gracias por estar aquí, por asistir, muchas, muchas gracias ¡Aplausos para Alexa! ¿Dónde estás Alexa, chingada, que no te veo? ¡Hermana del alma! Un pinche beso para ti, hermana A ver, Pepe Me voy a quitar esta madre, les anticipo, para que no se vayan a espantar ¡No, por favor, no! Sí, güey, porque si no... ¡No, güey, no! Yo estoy sudando y se van a arrasar los paquinos, güey, o a qué se va, cabrón ¡Ah, voy a hacerte el baño, güey! ¡A platicar! ¡A platicar, dice el otro, a huevos! ¡A cagar, güey! Ya te imagino ahí... ¡Ah, cómo te llamas! ¡Ah, huevos, rato! Un aplauso para ese cabrón que va a platicar a los hoteles Todavía existen nombres puros y casos, tío De nada, hermano, estoy para hacer bittis Digo, para hacer bittis Me dijo, con una voz melodiosa y casi, casi angelical Con voz casi, casi angelical me dijo Oye, Luis, escríbeme una canción de amor Yo le dije con voz gruesa, de hombre Ahorita te la hago Escríbeme una canción Te daré mi corazón Me dijiste una mañana Antes que saliera el sol Me enamoro más de ti Con una canción de amor Y es que tú me vuelves loca Me dijiste Porque así tenía que decir Dijiste Con un servón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Pa' mí mátate de alta luz No me consolides O con destino perdido Con sabor a ventitos Que se sirven famos y nos Dile que te canten dos Dile que te canten los rollos Es que cuando puede que ellos me hagan el favor Siempre con el antolí Y ahora con retornados Y de fallar en su carro Y yo cuando roja el rojo De la cabeza El amor lo dejo en casa O en la cama de un hotel No lo llevo a las tocadas A burlarle más de ti A mí me gusta bailar No me gusta relajarme Con esos puncherupillos Que no sirven al desmadre Si crees que estoy ardido Porque yo no soy famoso La cabazca día a día Con el roja con negocio Me encuentro 16 O con destino perdido Con sabor a ventitos Que se sirven famos y nos Dile que te canten dos Y yo te cante nuestro adiós Ellos me mandan a querer que ellos te hagan un favor Cantan con el antolí, sufre con tomados Y me callan en su larga, yo canto el rock and roll En el propio yo canto cosas de mis goterías En el propio yo canto cosas de mis goterías ¡Au!